Romero que es Santo Romero, cuando tú sales tiemblan los toreros que cuando tú sales a la plaza y eres el mejor de los toreros Romero que es Santo Romero, cuando tú sales tiemblan los toreros que cuando tú sales a la plaza y eres el mejor de los toreros Dice que tú no me quieres y por la calle me entero Dice que tú no me quieres y por la calle me entero Primo que por mí que dices, que dices que tú no me quieres Que por la calle me entero, primo que por mí te mueres Y quién me va a entregar sus emociones Quién me va a pedir que nunca la abandone Quién me tapará esta noche si hace frío Quién me va a curar el corazón partido Quién llenará de primavera